Hola, caracolas. En este vídeo vamos a hacer, yo le voy a hacer a mi prima, que se llama Ana. ¿No te has presentado? Preséntate. Hola, soy Ana, la prima de este. Tengo cinco años, que el 1 de julio voy a cumplir seis años. Los adultos tenemos problemas que no tienen sentido y nos comemos la cabeza demasiado con algunas cosas. Entonces vamos a ver la visión de una niña, a ver qué es lo que piensa. Bueno, la primera pregunta para Ana es, ¿tú qué piensas de que la gente cace a los animales, los mate? Pues a mí no me parece nada bien, porque los hombres malos que viven por ahí, pues son malos y matan a la gente, los animales. Y a mí me parece fatal que maten, porque me pueden matar a mí, a mi prima y también matar a los animales. A mí no me gusta que mate a los animales porque tienen que vivir. Y los pollitos con las gallinas con los gallos, los cerdos con los cerditos pequeños, ¿sabes? Los leones con las leonas, con los leones chicos, con las leonas chicas, ¿sabes? Es que a mí no me parecen nada bien. ¿Y a ti te gusta que en los zoológicos estén encerrados los animales y no puedan salir? No. ¿Cómo te gustaría que estuvieran? Pues me gustaría que estén, pues, que estén cada uno con su familia. Bueno, y tú tienes un novio, imagínate que tú tienes un novio. Y ahora tu novio... Yo lo tengo. Mírala. Bueno, pues tú imagínate que tienes un novio y ahora tu novio te engaña y se va con otra mujer. Se va con otra y te engaña. ¿Tú qué haces? Pues, 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 me enfado con él. Y ya está, te enfadas, ¿no? Me enfado y le digo, ¡vete por ahí! ¿Y qué pasa si tu novio no deja que te pinten las uñas, no deja que te ponga la ropa que tú quieres o te pega? ¿Tú qué haces con tu novio si se porta mal contigo? Le pega un tortazo en la cara. Pero, ¿tú seguirías con él? No. ¿Qué harías? Pues, yo me enfado. Pues, yo no voy a su casa. No hablo con él. No voy en el patio con él. Pues ya está. ¿Qué harías si tú tienes un novio y tu mejor amiga te quita el novio? Pues, le diría a mi amigo. Y entonces tu amiga y tú estáis muy enfadada. La gente se enfada mucho por esas cosas. ¿Tú qué harías? Pues, yo... ¿A ti te parece bien que tu amiga te quita tu novio? No. Pero, ¿y si tu novio se quiere ir con tu amiga, qué? Él es libre, ¿no? Sí. ¿Entonces qué pasa? Pues, que yo le diría, mira, ¿quién es más guapa, yo o mi nueva amiga? Y dice, pues, tú... Y digo, pues, entonces, ¿por qué no eres mi novio? Y dice, porque me he casado con una nueva novia. Y yo le digo, ¡vete por ahí! ¡Vete por ahí! Y yo le digo, ¡vete por ahí! Que haremos algún vídeo para que sepáis qué hace con los nuevos novios que te quiten la novia. Le puedes pegar, le puedes... ¡Oye! Dile adiós. ¡Adiós! Nos vemos... Nos vemos... En el próximo vídeo. En el próximo vídeo. Y si os ha gustado, le dais a me gusta. Si os ha gustado, le dais a me gusta. ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos a grabar otro vídeo, ¿no? Para ello que... Que lo voy a... ¿Qué le dices? A mis suscriptores. Buenos días, buenas noches. No, eso no. No. A grabar dos vídeos en que la Estel pregunta y yo la tengo que decir. Bueno. Pues... ¿Qué le dices? 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 ¡Gracias!